¿No le gustaría tener una persona con la cual salir? Pues sí, doña T, pero usted y yo somos muy amigos. Te juro que se te olvidó que entraste a mi cuarto y te durmiste en mi cama. ¡Papito! Ay, brincos diera que yo me metiera en su cama. Lo que pasa es que ella sabe apreciar el buen talento. Más sabe el día uno por viejo. Encantada. Y si no es lo camacho para ser bebé. Yo creo que esa mujer tiene alergia a vivir. Que no se ríe con nada porque dice que le quedan marcadas todas las expresiones ahí en la cara. Recuerde, su cita es con la pensión por su teletica.